¿Por qué el perro vemos que pone la barbilla encima del otro perro? Ahí. Le está gruñendo la oreja y a la vez está posicionándose mejor que el otro. Ahora vemos la posición en T y en el momento en el que el otro perro se aparta ve hueco y es cuando le engancha el pescuezo. Aquí empezamos a ver este comportamiento que ya es más claro de imposición. Este comportamiento muestra conductas más temerosas, más evasivas y eso también hace que este se sienta más confiado. Además del factor residente, que es un factor que desde un punto de vista científico suele ser uno de los medidores para saber también el éxito en el combate entre dos combatientes. Por tanto, el residente siempre va a tender más a ganar los conflictos porque está emocionalmente más involucrado en el combate. Entonces aquí vemos como este ya se está imponiendo más con el cuerpo, con su conducta y el otro al ceder empieza a inhibir el comportamiento de imposición de este perro. Pero tiene que haber una confirmación de que eso está ocurriendo. Entonces cada vez que este perro se muestra amenazante, como estamos viendo aquí otra vez, como ha vuelto otra vez a hacer una mirada dura, este tiene que mostrar señales de su misión, de que cede la posición de este perro. Entonces vemos que aquí todavía no llega a ceder, entonces el perro en vez de evitar el conflicto se congela, todavía está haciendo una mirada lateral, por tanto está demostrando que está dispuesto a defenderse y este cada vez está más confiado y cada vez va a mostrar una agresividad más ofensiva. Y ahora tenemos una monta, el perro se está posicionando y está obligando a este perro a permanecer sin responder al comportamiento suyo, que es un comportamiento de su misión. Entonces la parte activa obliga al otro perro a permanecer pasivo ante lo que le está haciendo él. Entonces en este caso le está obligando y si éste no permite que el otro manipule su cuerpo, entonces es cuando llegará más agresión. Entonces cuando vemos este comportamiento, vemos la boca, lo blancuzca que está y de toda la espumilla. Aquí cómo se endurece la mirada, de nuevo. Este perro evidentemente ya se ha rendido, se está dejando montar por el otro, se está dejando bloquear físicamente. Pero éste está esperando que éste muestre conductas pasivas. Como no lo encuentra, entonces le está indicando que realmente hay parte de la comunicación, que es seguir evitando la lucha. Entonces realmente la función de esta conducta es que este perro llegue a demostrar conductas en las cuales le indica que el control lo tiene él. Entonces por ahora lo que le está diciendo es hasta aquí no quiero seguir, me rindo, no quiero pelear más. El problema es que éste está buscando control. Y éste evidentemente no está dispuesto a dar ese control. Por eso continuamente va mostrando esos matices de que no se ha rendido realmente. Como que ahora mismo está evitando seguir, pero como veremos sigue mostrando que no está dispuesto a ceder algún tipo de control social al residente. Este comportamiento parece tener más bien una función de control físico, el sentar y tumbar al otro perro. Y en el momento en el que consiga el control físico del otro perro, es cuando el perro le estaría indicando que tiene un control psicológico del otro perro. Entonces tiene un control social. En cambio, el perro está comunicando que no quiere ahora mismo conflictos, pero su comportamiento global lo que le está diciendo es que no está dispuesto a ceder. Por eso no se deja manipular físicamente. Ahora vemos el clásico comportamiento de barbilla sobre el cuerpo del otro. Que normalmente lo que suele significar es que está cogiendo un apoyo para poner las dos patas. Por eso también se suele confundir poner la barbilla con un comportamiento de dominio. Que es lo que ha llevado a mitos como que si el perro, por ejemplo, te pone la barbilla en la pierna. O está durmiendo y te pone la barbilla aquí, te está dominando. Entonces, evidentemente, es una absoluta idiotez. El mito surge de este comportamiento. Vemos aquí cómo apoya la barbilla. Y eso sirve para coger soporte para las dos patas delanteras apoyarse y subir. Entonces, aquí vemos cómo sigue amenazando. Vemos los gruñidos de amenaza. Y este tiene que mostrar constantemente que permite este tipo de comportamiento de control sobre su cuerpo. Pero, por ahora, lo único que está demostrando es que no quiere seguir peleando. Para que este comportamiento cesase, lo que tendría que ocurrir, pues este perro tendría que mostrar señales de apaciguamiento y de sumisión. Y eso haría que este perro inhibiese este tipo de comportamientos. Porque dejaría de ver al intruso como el peligro que hasta ahora está demostrando que es. Entonces, aquí, ¿por qué vemos que ha agredido? Pues muy sencillo, porque el perro se ha apartado. Entonces, aquí no está habiendo comportamiento. Porque el perro se mantiene rígido. Y en el momento en el que el perro se quiere apartar, está indicando ahí que no accede a esa manipulación. Ahí vemos esas conductas más defensivas, en las que el perro, pues, está indicando que no quiere luchar. Pero una cosa es que no quiera luchar y otra cosa es que acceda a este control social. Aquí, por ejemplo, vemos que efectivamente lo importante que es que el perro demuestre que ha admitido esa relación entre ambos. Porque aquí, como vemos, el perro todavía no admite esa posición social. Aquí lo estamos viendo. Vemos como rígido y rápidamente se acerca al residente. Con una cierta prepotencia. Y el residente incluso llega a evitar el conflicto. Aquí. ¿Vale? Vemos como ha evitado el conflicto apartando la mirada y marchándose. Entonces, esta especie de pequeño combate psicológico, en ese acercamiento, aquí lo habría ganado el intruso. Entonces, vemos como este perro sigue constantemente imponiéndose, todavía sigue ritualizando con el residente. Sigue mostrando ese comportamiento tenso en el cuerpo. Lo que está indicando que, evidentemente, todavía no ha aprendido su posición social aquí. En el caso de perros impulsivos que viven en jaurías estables, las derrotas y las reprimendas recibidas por parte de otros integrantes a los que han molestado, indistintamente de su edad, estatus o sexo, deberían fomentar el autocontrol del nuevo miembro con el paso de los días, siempre que éste llegue a admitir las correcciones. ¿Pero qué es exactamente una corrección entre perros? Para evitar una interpretación antropomórfica del concepto corrección, que podría llevar a concluir que los perros son como personas que planifican educar a otros individuos, y con ello logran que otro entienda alguna cosa o modifique algún comportamiento, aclararé que cuando decimos que un perro corrige a otro, en esencia es un error. Es una manera de hablar distendidamente, pero creo que puede ser interesante pensar al respecto. Aquello que llamamos corrección entre perros, por ejemplo, cuando una perra marca a su cachorro porque éste no deja de amamantar, es un comportamiento que aparece en respuesta a una contingencia concreta, esto es, a la relación entre un comportamiento socialmente indeseado por el perro, y la posterior respuesta agonística hacia el perro que ha molestado. El fin de esta respuesta hostil es limitar que el comportamiento del receptor continúe, normalmente después de que señales previas no han tenido éxito. Pero no por ello detrás hay una planificación relacionada con enseñar cambio de hábitos. El condicionamiento clásico o emparejamiento de los eventos no ocurre por la premeditación del supuesto profesor canino, más bien, el perro molesto se enfrenta a la consecuencia de provocar una reacción defensiva, lo que supone un aversivo que el perro querrá evitar. Esto provoca el aprendizaje operante el cual asocia la conducta a la consecuencia en una secuencia similar a la que el perro aprenderá de la siguiente manera. Cuando me acerco a un perro, el perro me ataca, pero cuando mantengo algo de distancia, ya que ahora tengo miedo a que me ataque, el perro me permite olfatearle. No es necesario organizar la información como lo hacemos los humanos de modo similar a afirmar algo así. Si respeto la distancia, lograré comunicarme. Si me acerco rápido, me van a atacar. El comportamiento del perro se basa principalmente en acciones y en respuestas, por tanto para entenderles debemos prescindir de la utilización del lenguaje. Si algo se me acerca al ojo, tenderé a cerrarlo, o si se me acerca un perro corriendo, tenderé a ponerme a la defensiva, ya que al igual que el ojo no necesita entrar en contacto con el objeto para cerrarse, el perro no necesita estar en apuros para sentir que algo no va bien. Y por supuesto, nada de esto necesita ser modelado por conceptos complejos ni el uso del lenguaje humano. Innumerables profesionales hablan sobre perros que educan a otros perros, pero si entendemos estos principios, veremos que aunque existen otros procesos de aprendizaje, no podemos hablar de estos profesores caninos que corrigen malas conductas, sino de adultos que no permiten la transgresión de ciertas normas y en consecuencia reprenderán al transgresor que no es lo mismo. Una vez aclarado el concepto, podría decirse que lo más apropiado es decir que el perro tiene la reacción de intentar impedir el comportamiento de otro individuo, y la manera de hacerlo es usando una exhibición agonística si es que las señales previas más sutiles no han tenido éxito. Utilizamos la palabra corregir con perros con mucha naturalidad, probablemente porque estamos constantemente pensando en términos antropocéntricos sobre educación, ya que así es tal y como solemos aplicarla y planificarla los humanos entre nosotros. Cuando el perro reacciona al comportamiento molesto de otro perro, no se plantea educarle o corregirle, sino que reacciona ante un comportamiento que siente amenazante o irritante. En consecuencia advierte que tomará acciones hostiles si el comportamiento del receptor no cesa y así evitar que esto suceda, supone un proceso de aprendizaje que modifica la conducta social. Como ya mencioné anteriormente, si este proceso no ocurre y el nuevo integrante de la jauría es más grande e impositivo, modificará la armonía familiar creando un grupo inseguro donde se ejerce abuso-acoso o despotismo. Esto me lleva a un interesante problema que encontramos en las poblaciones de perros que viven en lugares muy poblados como grandes pueblos o ciudades. Pensemos en la siguiente cuestión. Cada perro de familia tiene su pasado. Algunos con predisposiciones genéticas absolutamente sobresalientes para vivir entre humanos y otros perros, indistintamente de sus características, otros no han tenido oportunidades de socializar correctamente, otros con problemas orgánicos, otros perfectamente socializados pero con sensibilidades muy concretas, otros irritables, traumados y un largo etc. Cada perro, como cada persona, es particular porque es un camino forjado entre su genética, su epigenética, sus experiencias personales, educación, etc. El perro que vive inmerso en lugares altamente poblados está más expuesto a conflictos, ya que cuanta más población, más posibilidades hay de encontrar un amplio abanico de variaciones de conducta, ya sean compañeros de juego estupendos como atemorizantes. Y aquí llegamos a la frustrante paradoja en la que viven aquellos que tienen perros tímidos. No está de más aclarar que el perro tímido es aquel que muestra una mayor percepción del peligro, y por tanto es más cauto, indistintamente de la especie a la que pertenezca. La paradoja entonces, es que podemos encontrar muchos perros que invaden bruscamente el espacio de perros tímidos, y cuando estos en respuesta se muestran hostiles, los dueños de los perros intrusivos o irrespetuosos llegan a responder frases como Mi perro solo quería jugar. A ver, si educas a tu perro. O, tu perro es que es muy antisocial a diferencia del mío. En ocasiones la expresión agonística de un perro después de ser molestado por uno de estos perros puede incluso conducir a una discusión acalorada entre los dueños e incluso en algunos casos se podría llegar a la violencia física, probablemente porque la persona ve a su perro como un niño incomprendido, al que no quieren integrar en el recreo, o le discriminan por ser diferente, etc. Es el mundo al revés. La paradoja de todo esto es pensar que si estos perros no son corregidos debemos plantearnos algunas cuestiones. ¿En qué momento se supone que aprenderán a socializar correctamente sin provocar tensión social si ningún perro puede mostrar su incomodidad? ¿Qué le dice al perro que debe ser socialmente cauto antes de que se pueda crear un problema? Cuando alguien tiene un perro que es reprendido cada vez que intenta iniciar relaciones sociales, en vez de pensar que todos los perros están de acuerdo en hacer bullying a tu perro, no es más coherente meditar por qué le ocurre a él y en cambio a otros no. ¿Qué lenguaje corporal muestra? ¿Cuánta precaución invierte al acercarse? Si le hacen bullying, ¿por qué el perro no muestra señales de trauma emocional después de que un perro le corrija correteándole o marcándole? Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiakanina eduardorodriguez arroba gmail punto com meinenomnia Ellerín Continua тоже en la violencia por qué todo el mar La violencia significa que un perro le corrija correte acción del porque el perro leves del perro la violencia Lamentablemente Vuelka Espíritas Gracias por ver el video.